desde las hermosas cumbres de jayaque para el salvador y el mundo tu canal musical cuerdas salvadoreñas aquí tenemos a los dandys los dandys van a cantar junto a cornelio reina que los brazos se vayan contigo que los tuyos se vayan conmigo para vernos dandos cara a cara y juntar nuestros labios heridos y decirte mil cosas secretas que no escuchen mis propios oídos quiero ver esos ojos bonitos y acabar esa gran sensación y morderte tus labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción que tu mano me apriete muy fuerte para que sientas a mi corazón quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación y morderte tus labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción que tu mano me apriete muy fuerte para que sientas a mi corazón que se juzguen por Dios nuestras razones y que sean pedazos de amor que mi alma se vaya contigo que conmigo está tu corazón que critiquen que hablen y que heriten yo y tu siempre tendremos razón bueno este video lo hemos grabado más que todo para dar agradecimiento a Aníbal Hernández que nos ha enviado estos trajecitos así que por eso yo decía los dandys pero con mucho cariño nos ha enviado este regalito y le damos la gracias no sé si ustedes quisieran también no si estamos agradecidos pues es necesario tener gente así como él porque con esto nos agradan pues y le damos la gracias nos obligan más a seguir ahuyando ahí con esto nos demuestran que le gusta a pesar de todo le gusta lo que nosotros tocamos agradecemos que les regaló estos trajes porque se miran bien bonitos esperamos que lo den un like ahí también al canal les estaba comentando de que él me dijo una vez que platicamos que él es sobrino de don Miguel Tobar don David me puede dar fe de eso que él nos conoció verdad nosotros yo no lo conocí sinceramente pero él me dice que la música que nosotros estamos interpretando le trae buenos recuerdos verdad en su niñez o sea es que don David para este que nos conoció a Miguel si tocaba requinto y bueno para el requinto verdad muchacho bueno y seguimos con esta cancioncita es una cumbia verdad espero les guste a los que nos van a ver después de la que acabamos de interpretar verdad que se junten nuestros brazos esta se llama la carta número 3 ¡Ven a leer! ¡Ven a leer! ¡Ven a leer! ¡Ven a leer! la segunda me dice que te esperes porque el mío solo es tu corazón y la carta número 3 yo la espero como lo ves mas yo se que no la mandarás tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz ¿dónde está? Música Música Y la carta número 3 Yo la espero como no ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Nunca he visto esto Los Dalis tocando una cumbia ¿Va que sí? Aníbal, muchas gracias Sinceramente no habíamos grabado Bueno, vos sabés los motivos ¿Verdad? Aquí ya vemos menos Pero somos los que estamos perseverando ¿Verdad? ¿Qué es lo que cuesta? Gracias Música